Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy me estará acompañando la maestra en ciencias, Andrea Viridiana Cervantes Ayala, con quien estaré conversando sobre microRNAs, pequeñas grandes moléculas. Bienvenidos. Hola, bienvenida. Hola, Gio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? También muy bien. Muy feliz de estar aquí, en el chismecito. Sí, es un gusto tenerte, la verdad, y que nos platiques sobre ti, sobre lo que haces y demás. Vale, muy bien. Para ir comenzando, te voy a presentando. Eres bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra en ciencias biológicas con enfoque en biomedicina. Tu área de interés es el estudio de la ridiculación genética por RNAs no codificantes. Actualmente realizas el doctorado en ciencias biológicas en el área de biología experimental. Además, te gusta mucho la divulgación de la ciencia y participaste como voluntaria en la coordinación de la fanpage de Facebook de la comunidad de científicas mexicanas. Y también tienes un emprendimiento de productos hechos con flores prensadas, en donde realizas, pues, varias cosas muy bonitas, que son entre cuadros, puntos de celulares, aretes y demás cosas que también... Espero que nos platiques un poco sobre eso. Y, bueno, es un placer tenerte aquí, como ya lo dije, y, pues, para ir conmigo. Ahora sí que con esta increíble charla que vamos a tener, quiero que nos cuentes un poco tu historia. ¿Cómo supiste que ibas a ser bióloga? ¿Ya desde pequeña lo sabías? ¿Cómo fue que tomaste esa decisión? Pues, realmente no. No lo supe desde que era chiquita que quería ser bióloga. Fue, la verdad, muy grande. Ya estaba en la prepa. De hecho, yo estudié la prepa en Michoacán. Soy de Michoacán. Entonces, estudiaba la prepa allá. Y, realmente, lo primero que supe es que no quería como una carrera de las... Al menos de las que estaban en la universidad en donde estaba mi prepa, que era como Derecho, Arquitectura, Diseño. O sea, como que nada de eso me llamaba realmente mucho. Entonces, justo de los test, esos que haces de vocación, este... Pues, para ver qué carrera puedes estudiar. Como de vocación, ¿no? Ajá, hice varios de esos test. Y me salían siempre áreas de la salud, áreas biológicas o de la salud. Entonces, yo dije, como, pues, bueno, eso sí me podría interesar. Entonces, empecé a investigar de carreras. Y, realmente, la que encontré que me llamó la atención mucho fue Ciencias Genómicas de la UNAM, que está en Morelos. Entonces, yo no tenía idea de qué era lo que hacían ahí. Solo leí la página y dije, eso se oye chido. Se ve que eso me gustaría. Entonces, pues, ya les dije a mis papás como de, oh, creo que quiero estudiar Ciencias Genómicas. Y me da un poco de miedo porque era irme de Michoacán. Es decir, irme a otro estado. Y dije, no. Además, todo va a ser pequeña. Ajá. No sé si se va a poder. Entonces, dije, bueno, lo voy a intentar. Y ya les dije, no, pues, creo que quiero estudiar eso. Y la verdad es que la respuesta fue como de, ah, pues, entonces, investiga qué tienes que hacer, si tienes que hacer examen o algo. O sea, nunca me dijeron como de, no, no te vas a ir. Fue como de, ah, pues, si es lo que quieres, pues, va, busca, busca qué tienes que hacer. Apoyaron. Ajá. Y para inscribirme en esa carrera, tenía que, este, primero estar inscrita en una que fuera química, biología o medicina. Y después hacer el examen para ciencias genómicas porque es una carrera de acceso indirecto. Entonces, dije, va, química y medicina realmente no me llamaban para nada la atención. Entonces, dije, biología creo que es lo que más me gustaría en caso de que no quedara en genómicas. Entonces, me inscribí en biología, hice el examen para esa carrera, me quedé. Y después venía a hacer el examen en ciencias genómicas, entrevista y demás. Y, pues, hice el examen, hice la entrevista y me quedé hasta ese paso. Realmente no sé, este, por qué no quedé en genómicas porque, pues, siempre te dicen que la decisión es inapelable y no se ve. Entonces, pues, primero me sentí muy triste. Fue como de, oh, no, yo qué quiero hacer. Pero realmente no tenía idea de lo que hacían. Entonces, pues, ya estaba inscribida en biología y dije, va, biología es algo que podría estudiar. Entonces, mi plan era como de, ok, me echo un año de biología y después puedo intentar genómicas otra vez. Pero ya que me quedé en biología dije, y no, creo que esto me gusta. Ya viendo las materias y viendo como de, ay, es que vemos de todo, vemos, sí, plantas y animales, pero también está la parte experimental. Y ahí demás dije, no, creo que sí quiero terminar esta carrera. Y fue así como decidí ya quedarme en biología, pero realmente no fue la historia como de, desde chiquita quise ser bióloga ni nada. O sea, fue más como de, bueno, vamos a ver qué hay aquí. Me gustó y dije, ah, pues sí, creo que esto es lo que quiero hacer. Sí, fue como, digamos, un poco de casualidad porque era un paso que tenías que dar para poder irte a la otra carrera. Pero al final, pues, biología te atrapó porque te gustó y todo. ¿Y qué fue lo que más disfrutaste de la carrera? No sé, de estudiar. Estudias en segundo, ¿cierto? Ajá, estudias en segundo. Pues siempre creo que es lo típico que decimos todos los biólogos, pero las prácticas de campo. Que no es lo mismo estudiar la teoría que ir y ver cosas. Y en vivo. Y ver muestreos y estar bajo el sol y caminar y ver plantas y ver todo en vivo. Eso es lo más emocionante. Pero realmente nunca fue lo mío ser bióloga de campo. Siempre supe que quería ser un poco más de laboratorio. Entonces, sí disfruté las prácticas de campo, pero siempre supe que ese no iba a ser como mi enfoque principal. ¿Y tuviste alguna materia favorita que dijiste, esto fue lo mío? ¿O cómo fue que fuiste llegando a tu línea de interés? Que, bueno, por lo que leí en tu reseña tu tesis de licenciatura y tanto más estudios se enfocaron en la caracterización funcional de un microRNA en un modelo celular de cáncer de mama. ¿Cómo fue que llegaste? Pues, esto también fue un poco a lo que me fue llevando todo. Porque en la carrera de biología hay una especie de materia o talleres que justo son para que empieces a ver qué es en lo que te quieres enfocar. La finalidad de los talleres es un poquito eso, como que ya te especialices. Y es ideal que una vez que estés inscrito en un taller, hagas tu servicio social y tu tesis ahí. Entonces, te dan pláticas, o sea, cada taller tiene como una semana en la que se presentan todos los que se abren en ese semestre, ¿no? Entonces, yo, justo como te digo, me enfoqué más en los que eran de laboratorio y de investigación. Entonces, fui a charlas de muchos talleres, desde caracterización de proteínas, talleres que se enfocaban en neuro. Y al final decidí quedarme en uno que se llama, bueno, no sé si aún lo ven, pero es de identificación de biomarcadores para detección temprana de ciertas enfermedades. Entonces, igual que siempre yo no sabía de qué se trataba todo eso. Sí, se te llamó la atención. Eso es lo interesante. Y en mi laboratorio, bueno, en ese taller había tres laboratorios. Entonces, en el primer semestre lo que hacíamos era una rotación en cada uno de esos tres laboratorios. Y ahí tú tenías la oportunidad de acercarte un poquito más a las líneas de investigación, a qué hacían en cada laboratorio, qué tipo de enfermedad trabajaban. Todas eran cáncer. Los tres laboratorios se enfocaban en cáncer, pero eran diferentes tipos de cáncer. Y también trabajaban con diferentes moléculas, con proteínas, etcétera. Algunos trabajaban con hormonas. Y en el mío, en el laboratorio, que al final decidí quedarme, trabajaban justo con RNAs no codificantes. Entonces, realmente sabía que era una RNA, pero nunca había escuchado hablar de los RNAs no codificantes, porque creo que hasta la fecha es un tema en el que no se habla mucho en las clases de biología molecular y otras cosas. Entonces, ese fue el tema que más me llamó la atención. Entonces, yo decidí quedarme en ese laboratorio, dentro de mi taller, y ahí trabajaban con dos tipos de cáncer, con crioblastoma infantil y con cáncer de mamá. Y lo que hacían justo era identificar estos RNAs no codificantes, que podían ser microRNAs o RNAs largos no codificantes. Y lo que hacen, bueno, lo que siguen haciendo en ese laboratorio, es medir los niveles de expresión de estos RNAs, que pueden servir como pronóstico para identificar algunos estadios, ya sea de glioblastoma o de cáncer de mamá. Entonces, a partir de que me quedé ahí, de que empecé a investigar más, y entrar a los seminarios y leer, fue que descubrí todo este mundo de RNA, y me encantó, y dije, sí, eso es lo que quiero hacer, aquí me quiero quedar. Pero, también me gustan mucho las plantas, también me gustan mucho las flores, y en algún momento pensé elegir un taller de plantas. O sea, pero no de biología molecular de plantas, sino de taxonomía. O sea, yo quería saber así como de, estas flores de tal familia, tal especie, y cuáles son así. Entonces, sí tuve como un dilema de, ¿y qué es lo que quiero hacer? ¿Y cuándo me voy? Sí. Y como te digo, siempre supe que quería estar en el laboratorio, entonces al final decidí irme por los RNAs. Pero las flores han sido algo que siempre me ha gustado. Entonces, siento que justo con esto del emprendimiento estoy un poco de balanceando las dos cosas que me gustan. Sí, justo lo que te iba a decir, ya hay como que estás cumpliendo un poquito, ¿no? Ese gusto que tienes por las flores, y digamos que a lo mejor no te especializaste en tu tesis o en tu posgrado con este tema, pero lo estás viendo de otra manera. Y al final, o sea, también, ¿quién dice que en algún futuro puedas trabajar con ellas? Sí, claro, justo lo que no quería era como de, ay, si me voy por los RNAs ya olvidarme de las plantas. Sino como de intentar balancearlo, y sí, uno es mi trabajo, pero lo otro más que mi hobby, y bueno, también ahora es mi trabajo, pero sigo aprendiendo y sigo tratando de mantenerme ahí al tanto de mi otro mundo que sean las plantas. Sí, es que además este emprendimiento que, bueno, para los que no lo conozcan, este, pues, es un prensa a las flores, y bueno, ahorita nos mencionas cuál es tu página, para los que no te siguen, te vayan a seguir y ver las cosas tan bonitas que hacen. Pero también, este, es como un balance, ¿no? Porque, pues, lo cierto, eres una científica y tienes, pues, la vida académica, que a veces no es nada sencillo, a veces tenemos frustraciones y demás, ¿no? Bueno, no salen, o sea, los experimentos, no tenemos los resultados que esperamos, pero digamos que tener este emprendimiento más que sea por hobby o lo que sea, también es un poco hablar como de, digamos, por salud mental, digamos, tienes esta otra, ¿no? Donde te desconectas un poco del lado académico. Sí, justo este emprendimiento lo empecé en la pandemia, y empecé justo como de, ok, es algo que me gusta, voy a empezar a hacerlo para mí, porque, pues, teníamos mucho tiempo libre, todos encerrados, sin saber qué hacer, sin saber cómo canalizar todo eso que estábamos sintiendo. Entonces, para mí un poquito de eso fue enfocarme en las plantas. Como digo, en ese momento estaba haciendo la maestría, la estaba terminando, me tocaron tercero y cuarto semestre en línea. Entonces, pues, también fue como de, oh, yo quería hacer mi maestría, y estar yendo al laboratorio y todo, y de repente te lo acabo. Entonces, justo ahí como que me tomé un tiempo y empecé a enfocarme en las plantas. Y de ahí fue que empezó como a crecer. Yo quería hacerlo para mí, pero después ya dije, ah, bueno, ok. Creé la página de Instagram y quería compartir como algunas cosas de las que hacía. En ese momento no pensé que pudiera, este, comenzar, empezar a venderlas y demás. Pero eso me ayudaba a mí. Y después, ya que empezó a terminar la pandemia, que volvimos a empezar esta vida presencial, y que volví a ir al laboratorio y que empecé a aplicar al doctorado, pues, ya empecé como en un poquito de conflicto, como es que ahora tengo dos trabajos, y los dos son igual de importantes, entonces me gustaría mantenerlos. Y aún me fallo un poquito la organización, pero ahí vamos. Sí, es todo es cuestión eso, bueno, de saber organizar, repartir tus tiempos, y pues, ya ves que, pues, ha tenido éxito, ¿no? Tu emprendimiento. Oye, y, bueno, este trabajo con el que haces tú de microRNAs, pues, nos lo platicas, suena que si es fácil, pero realmente, o sea, trabajar en un laboratorio, lo sencillo y demás, a veces deben de seguir ciertos procedimientos, procesos y demás, pero para ti, ¿cuál es lo que, digamos, el mayor reto que te ha tocado, pues, enfrentar esta línea de investigación? Pues, en el caso de maestría y de licenciatura, que fue continuación el mismo tema, fue mucha biología molecular, y ahí es un poco difícil, porque hay muchas moléculas, por ejemplo, los RNAs no los podemos ver. O sea, de repente, yo no tengo una foto que les pueda decir, este es RNA y es así como se ve. Son técnicas que nos arrojan, este, diferentes banditas que podemos medir, y tenemos que creer que ahí está nuestro RNA. Sin embargo, es mucho como de, sí, confianza, como de, sé que hice todo bien, me salió la bandita que me dicen que es RNA, entonces yo tengo que confiar que eso es lo que yo estaba buscando. Sin embargo, esa es la parte como más compleja, que hay muchas cosas que sí es como de, pues, es que todos los procedimientos me dicen que esto que obtuve sí es, pero realmente no puedo estar muy segura. Y, por ejemplo, ahora que estoy en el doctorado y que cambié de tema, hago, sí, biología molecular, pero también hago más biología celular. Entonces, ahí obtengo fotos, o sea, tengo un modelo de estudio que es Elegance, que es un hematodo transparente, y ese sí lo puedo ver. O sea, ese diario voy, lo veo al laboratorio y le puedo tomar fotografías y decir, ah, claro, aquí está mi gusanito, está bien, no está mal, está estresado. Y eso es más fácil de creer, porque lo estás viendo. Pero la biología molecular es un poco más compleja. Y también, como tú dices, los experimentos no siempre salen a la primera. Hay que mover un montón de cosas, pensar. Siempre con un amigo decimos que muchas veces nuestros días solo se tratan de pensar y ese como de, ah, ¿qué hice ayer que no hice hoy que hizo que me saliera más? O, ya probé esto y no me sale. Hoy me toca pensar y sentarme a ver como de, ah, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cuál es el paso que voy a cambiar, que voy a hacer extra, que voy a quitar y demás? Entonces, es un poco frustrante a veces, no obtener lo que tú quieras, porque también, este, pues, trabajamos con modelos ya sea animales o celulares y a esos modelos no les importa nuestro doctorado, no les importa nuestro proyecto. Entonces, nos queremos hacer algo. Ajá. Pero es como de, ah, pues, no, yo no funciona así. Yo hago esto y no era lo que tú querías encontrar, pero al final son resultados. Entonces, esa parte también a veces es un poco difícil. Sí. Y luego a pesar también otro, digamos, factor importante a veces es como el financiamiento, ¿no? Porque luego los proyectos, pues, hay algún material, equipo que se ocupa, digamos, en este caso, el que como le plaga o cualquier otra, a veces no es, pues, barato, ¿no? Entonces, también luego no se tiene como que el suficiente dinero para el proyecto y también es como un poco de, uno hace malabares en ocasiones, ¿no? Como para que te instale el proyecto o en este caso, cuando tienes que hacer muchos experimentos o demás procesos, ¿no? Es como que no me salió y ya hice no sé cuántas repeticiones. Sí, es todo eso, que de repente tú llegas bien claro, tengo esta pregunta y la quiero contestar, pero siempre hay algo que te va a decir como de, no, pues, no es como tú pensabas. Entonces, ahora piensa cómo vas a replantear tu pregunta o qué vas a hacer a continuación o justo como tú dices, yo quiero hacer este experimento, pero no tengo el aparato, no tengo el reactivo, no tengo los recursos, entonces ahí es meter la imaginación y ver como de, bueno, ¿de qué otra forma puedo aproximarme a responder la pregunta que quiero? Claro, sí, también, bueno, y para este momento pues los has, digamos que has llegado a la meta, porque pues ya, ahorita ya estás en tu doctorado y a todos estos algunos resultados en tu maestría, ahorita ya estás, digamos, trabajando en otro proyecto y o sea, y ese es el reflejo de tu esfuerzo, ¿no? y es cierto, trataste por malos, pero también hubo muchos buenos momentos, aprendiste mucho y pues eso, o sea, es este, es muy valioso, ¿no? Y bueno, mi pregunta va de que, pues, a pesar, digamos, de todos estos retos que te han tocado entender, si tú te pones a ver, digamos, tu trayectoria, ¿no? Que yo soy de académica, este, ¿cambiar es algo o estás arrepentida de haber, no sé, tomado esta línea de investigación? No, me hubiera ido por las plantas mejor. No, creo que no, creo que todo lo que he aprendido me ha ayudado mucho estar ahorita aquí, entonces, lo que hice, por ejemplo, entre la maestría y el doctorado ahorita, es cambiar el modelo de estudio. Antes yo trabajaba con una línea celular de cáncer de mama, o sea, trabajaba con células humanas y ahí he estudiado microRNAs, entonces, fue mi primera aproximación con este mundo, te digo, del RNA y de la investigación. Entonces, yo aprendí investigación básicamente en este modelo humano y en una línea celular, que es bastante más fácil que otros modelos humanos que hay, pero otra cosa que era diferente es que justo en la maestría, como lo dice en la reseña, estaba enfocada en el campo de biomedicina, es decir, era investigación un poco más aplicada. Es decir, ahí mi laboratorio estaba en un hospital, entonces, he buscado un poco que lo que nosotros encontráramos en el laboratorio pudiera aplicarse a la clínica. Entonces, ese es un enfoque completamente diferente porque las preguntas que te hagas tienen que ir buscando una aplicación. Entonces, ahora en el doctorado igual estoy estudiando microRNAs, pero ahora trabajo con un modelo animal, es un hematodo y ahora solo estoy en el área de biología experimental. Es decir, ahora no busco aplicarlo para métodos diagnósticos ni nada clínico, simplemente ahorita es como de, me hago esta pregunta porque es lo que yo quiero saber. Tal vez no pueda aplicarse en ningún otro campo, pero pues son dudas que tengo yo, que tenemos en el laboratorio y demás. Entonces, ese enfoque de haber cambiado de investigación aplicada, biología, a ciencia básica sí es muy diferente porque dentro de la manera en la que te planteas preguntas cambia. O sea, ya no quieres buscar, descubrir algo para curarte de la enfermedad. Es más como de, ah, pues que hoy me levanté y se me ocurrió que a lo mejor el hematodo hace esto, entonces quiero saber, quiero investigarlo y ya. Entonces, sí es un poco diferente, pero... Ya no hay tanta presión, por así decirlo. Ajá, porque también en esa parte de que se ha aplicado es como de, ok, sí les vamos a dar tanto financiamiento, pero al final tienen que entregar un producto, algo que nosotros podamos utilizar. Y ahora igual también tengo que titularme, tengo que obtener el grado, sin embargo ya no está tanto esa presión como tú mencionas. Entonces, creo que no cambiaría nada. Me gustó haber estado en ese área de investigación aplicada, pero también estoy disfrutando mucho ahora, solo es investigar porque quiero saber cosas, porque quiero aprender más. Sí, además tú ya tuviste, digamos, que esa enseñanza, ¿no? Lo que te tenía que enseñar en esa parte aplicada, ya viviste, digamos, ya estuviste bajo presión, ya trabajaste, viviste todo lo que, tenías que dar y aprendiste mucho y ahorita pues ya cambiaste a otro modelo y pues también estás aprendiendo y también vas a encontrar muchas cosas y como dices, te haces preguntas que sí te interesa responder. Sí, y justo, de repente, muchas personas me preguntan, pero oye, es que cambiaste muy de repente de trabajar con humanos, de trabajar con este gusanito y es como de cómo le hiciste y realmente solo fue un cambio de modelo, yo sigo investigando las mismas moléculas que son súper chiquitas, ah, por eso el título de la charla de pequeñas grandes moléculas. Ajá, porque son moléculas súper chiquitas, este, miden máximo 25 nucleótidos, es decir, son unos cachitos así de material genético y, pero tienen un potencial regulatorio muy grande, este, nunca se, 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 ah, bueno, ya en la actualidad sí se les da un poco más de peso, sin embargo, aún falta mucho por investigar, este, todas las posibles formas en las que pueden actuar, porque ahorita hay, este, una forma de actuar, este, canónica, es decir, se dice que los microRNAs actúan de esta forma y solo se encuentran en el citoplasma, sin embargo, este, de repente han salido muchos estudios que nos dicen que no, que no solo hacen eso, que pueden hacer otras cosas y que todos los microRNAs que tenemos, este, que hay en una célula pueden regular hasta el 60% del genoma, es decir, así, siendo tan chiquitas pueden regular muchísimas cosas y otra cosa que me hizo querer cambiar de modelo es que estos microRNAs se descubrieron en C. elegans, en el nematodo que estoy trabajando ahorita y en algún punto, este, cuando estaba en la maestría mis jefes me dejaron, este, dar una clase de microRNAs porque ellos tenían una, tenían una materia de posgrado y me dijeron como de, oye, te animas a dar esta clase y primero solo di una clase de mierdas y hablaba de mi proyecto y después, este, me gustó, este, dar clases, descubrí que realmente me gustaba y al final yo daba el módulo de microRNAs y una cosa y una cosa que me parecía curiosa ya investigando más sobre la historia de estas moléculas es que se descubrieron justo en este nematodo sin embargo no se les dio la importancia este, o no se les prestó atención porque decían como de, ay, es una molécula que está en un gusano eso no me puede servir para nada sin embargo ya hasta los 2000 cuando se vieron que estas pequeñas moléculas también estaban en humanos ahí vino el boom como de, ah, que este en humano ahora sí me interesa entonces ahí fue cuando se vio que estaban en humanos fue como de ahora sí queremos saber qué es lo que están haciendo entonces por eso dije como de, ahora quiero cambiarme de modelo y ver, pues estudiarlos en el bicho en el que se descubrieron ok mira, por aquí te preguntan en qué laboratorio estás trabajando estoy en el Instituto de Fisiología Celular con la doctora Rosa Navarro trabajamos con C-Elegance hay varios proyectos generalmente el básico es el estrés en C-Elegance probamos diferentes tipos de estresores como choque de calor ayuno yo ahorita estoy probando fármacos fármacos que se usan en quimioterapia y ver cómo estos fármacos afectan a la gonada del hematodo no todo el hematodo solo la gonada y qué participación tienen los microRNAs en esta respuesta al estrés pero sí en general eso es lo que manejamos en el laboratorio trabajamos técnicas de biología molecular biología celular y utilizamos bueno yo soy la que está llevando ahorita el proyecto de la parte de los MIRMAS y otros compañeros también están empezando pero lo que sí manejamos son muchos CIRMAS que son otras moléculas muy similares a los MIRMAS pero que se utilizan para silenciar genes entonces todos los experimentos que hacemos de silenciamiento de genes los hacemos con CIRMAS que son moléculas que también se descubrieron en ese hematodo mira te hacen cosas súper interesantes en este laboratorio así que para la persona que nos preguntó bueno pues ya le contestaste igual si alguien más está interesado en este tipo de línea de investigación pues ya sabe dónde puede ir o acercarse igual o se puede contactar a ti Andy por si tiene más dudas sobre el tema o no sé igual pues los invitamos ahorita que aprovechen que te tenemos aquí que si tienen más preguntas pues la vayan dejando en los comentarios oye Andy y para ti hasta ahora ¿cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones? me imagino que hay muchas pero alguna que las quieras compartir ay pues de satisfacciones creo que sí he tenido muchas no sé si podré elegir una pero creo que estar en donde quiero estar porque aunque parece que no lo tenía muy claro cuando te conté mi historia de cómo llegué a biología creo que siempre supe que lo que quería dedicarme era un poco a investigación entonces el hecho de que todo lo que pasé por ejemplo de no haber quedado en la primera carrera que quería pero haber encontrado esta en algún punto pensé que el taller en el que me había quedado no era el que me gustaba pero porque te digo que había tres laboratorios entonces había estado en los dos antes entonces pensé que esos no me iban a gustar que me había quedado cada taller pero encontré en el que sí me quedé en el que estuve trabajando entonces como que todas esas cosas que yo pensaba como de no es que me equivoqué tomé otra una mala decisión pues me llevaron como tú dices un poco de casualidad a terminar en donde estoy entonces creo que la mayor satisfacción que tengo es verme haciendo lo que siempre me imaginé o sea lo que siempre quise que lo disfrutes y como dices es lo que te gusta lo que te apasiona y que padre que tengas esa oportunidad de hacer eso porque a veces no es sencillo digamos como llegar al laboratorio correcto o con a veces el tutor correcto porque a veces no sé nosotros mismos sentimos presión a tomar decisiones y decimos ay que tal como tú decías si tomé la decisión incorrecta o no es eso pero al final que bueno que tú llegaste pues donde es tu lugar y además creo que justo en el laboratorio en el que estuve este mis tutores siempre fueron muy abiertos y era como de bueno ya viste con lo que trabajamos tenemos estos dos modelos y trabajamos con RNAs no codificantes tú con cuál quieres trabajar o sea cuál te gusta más no se me impuso nunca ningún proyecto como suele pasar en algunos laboratorios como de ah pues ya tengo este proyecto y tú lo vas a hacer no la verdad siempre hubo esa apertura de y qué te gustaría y cómo lo harías entonces también esa confianza que me dieron como de ah pues ahora tú proponos un proyecto o dinos ah qué quieres hacer o justo esta parte de ah quieres dar clases quieres ayudarnos a dar este curso y todo la verdad eso también me ayudó muchísimo a sobre todo tener confianza porque luego nos sentimos chiquitos y es como no es que yo solo soy de maestría yo solo soy de licenciatura cómo voy a dar una clase cómo voy a participar aquí entonces creo que esa confianza que me dieron en ese laboratorio me ayudó mucho a después bueno actualmente por ejemplo estar planteando un proyecto de doctorado que mi jefa no lo tenía en su laboratorio realmente yo llegué y le dije yo sé hacer esto y ella casualmente me dijo ah yo quería empezar un proyecto que tuviera que ver un poco con cáncer bueno con estos fármacos y no tenía nadie entonces ya como que le pude llegar a proponer cosas como de ah pues este yo sé hacer esto podríamos hacer esto y así o sea como un proyecto más en conjunto sin que otra vez se me impusiese algo que no quería sino que yo pudiera decir ah pues podemos hacer esto podemos ver esto y cosas así qué padre que siempre has contado con ese apoyo y digamos libertad de todo ese equipo de trabajo asesores y demás sí porque justo muchas veces no es tan fácil hay personas que llegan a un laboratorio y se les imponen cosas donde no se les escucha y no se les apoya entonces en ese sentido creo que sí he tenido un poco de suerte que gusta oye y quiénes te han inspirado digamos en línea de investigación en la vida en la biología en ay no sé esa pregunta es muy difícil porque siento que todas esperan como que digamos ay pues me inspiró insiste aquí un investigador famoso pero creo que no hay alguien como que yo diga como de ah ese investigador que hizo esto fue el que me llevó sino que son las personas que he conocido en en clases o sea en las materias en el postgrado en la licenciatura este mis amigos con los que hablamos y nos decimos como de ay acabo de encontrar esto o que se emocionan por sus proyectos o sea como que eso me encanta y es como de wow yo me quiero emocionar igual que tú o sea yo también quiero estar así emocionada por aprender y cosas así entonces realmente creo que o sea en mi círculo cercano de amigos y demás tengo las personas que me inspiran verlos felices y que hacen lo que les gusta es como de wow así yo quiero llegar sí sí te entiendo eso es como que tú dices es muy inspirador a veces esperan eso como que la respuesta de la vaca sagrada de no sé qué línea ¿no? de ajá pero como dices tú a veces las personas más cercanas ¿no? ver esa emoción de ver cómo se sienten ¿no? cuando y es que justo ajá esas personas o sea algún investigador que yo pueda decir es no es una persona con la que haya convivido que sea cercana que le conozca y es como pues académicamente seguramente han hecho cosas increíbles pero yo no sé cómo son entonces justo prefiero dar inspiración en personas que sí conozco y que están conmigo y que digo wow así es como quiero ser de feliz sí oye pero pero imagino que también bueno ya hablamos de los que te inspiran pero también digamos que a lo mejor no sé a lo mejor no estoy en lo correcto pero existe alguien no sé del nivel que sea de sea un digamos investigador o un estudiante no sé al que tú dijeras wow este me gusta lo que hace en algún momento quisiera colaborar con él o en algún momento este no sé en el caso digamos si fuera un investigador de otro país o lo que sea así de wow me gusta eso lo que está haciendo en algún momento quiero pues no sé no más conocerlo o tener una charla con él y eso eso sí ahorita tengo alguien en mente porque hay una investigadora en un instituto en Alemania que hace cosas que me gustan que trabaja con este con C.Elegance este y hace epigenética y arrenar neocodificantes entonces su laboratorio tiene todo lo que me gusta y lo que me gustaría hacer una estancia allá porque en algún momento durante la pandemia apliqué para estancias de investigación en Alemania entonces me entrevisté con esta doctora y me dijo sí claro te acepto sin embargo en ese momento estaba encerrando Alemania por la pandemia y además su laboratorio era nuevo es decir ella es una investigadora muy joven supongo que es así podría ser inspiración es una doctora muy joven está empezando su trabajo tiene todo lo que me gusta y los factores por los que pues ya no me pude ir fue ese la pandemia y porque como su laboratorio era muy chiquito solo tenía en ese momento un técnico y un alumno doctorado entonces el tiempo que me cubría a mí lo de la beca eran este solo seis meses si quitábamos el tiempo en el que ellos estaban encerrados solo iba a poder irme dos meses y ese tiempo no era suficiente para aprender pues pues solo lo básico no iba a empezar realmente a hacer ningún proyecto y como ella solo tenía en ese momento un alumno me dijo no creo que no se va a poder ahorita entonces en ese momento yo seguía en la maestría todavía no entraba al doctorado y saber que ella trabajaba con Selegance fue lo que me dijo como de ah pues yo puedo empezar el doctorado aprendiendo a trabajar con el cinemátodo y después quizá buscar ahora sí irme a una estancia con ella sí lo descarto sí y además digamos que ya tienes el contacto que ella la conoce ya te entrevistaste con ella y pues ahora que ya estás digamos en tu proyecto de doctorado ya tienes como digamos más enfocado ¿no? lo que vas a hacer lo que estás haciendo y entonces sí André en algún momento ya veremos que andes por Alemania en este laboratorio sí ahora sí porque justo ya podría llegar a decirle ya manejo el modelo ya solo me interesa aprender más de la línea que ella trabaja claro sí sí lo veo más factible ahora sí yo creo que sí la verdad es que sí la verdad lo deseo que logres esta estancia y aprendas mucho oye Andy y bueno ya habíamos hablado del punto este que a veces el financiamiento tristemente es lo que nos limita un poco pero digamos hipotéticamente que tú tuvieras el financiamiento ilimitado no tuvieras muchísimos millones de dólares pesos lo que quieras ¿cuál sería ese proyecto ideal para ti Andy? el proyecto ideal para mí sería seguir trabajando con Mirnas pero plantear algo en donde pueda no solo saber cuáles son los Mirnas que tiene este X modelo quizás seguiría trabajando con C.Elegance o tal vez con otro pero más que saber qué microRNA hay o no hay este ver qué es lo que hace el microRNA porque ahorita con todas estas este tecnologías de secuenciación y masivas se obtiene mucha información y te pueden decir como de ay este mi mato no tiene tantos microRNAs y ya entonces más que solo quedarme con eso me gustaría ver qué es lo que están haciendo esos microRNAs en este a qué blancos se están regulando qué vías y cómo se conectan no solo quedarme con un Mirna individual sino como conectar toda la red o sea que este Mirna regula acá y esa vía va para acá y así hacerlo como una red cerrada saber todo lo que regulan y eso implicaría mucho tiempo también no solo dinero entonces también mucho tiempo entonces si tuviera todos los recursos limitados creo que me seguiría enfocando en eso porque como te digo para mí me parecen moléculas increíbles que tienen una capacidad regulatoria muy grande y de la cual seguimos sin saber tanto porque nos enfocamos más en obtener datos y muchas veces nos olvidamos de analizarlos es como con este método ya tengo miles de datos pero muchas veces lo que hace falta es analizarlos conectarlos y eso es lo que vamos a decir sí además bueno este proyecto creo generaría tu propio laboratorio como dices sí yo llevaría mucho tiempo pero yo creo que se sumarían al proyecto muchísimas personas eso sería bueno pues sigo invitando a todos los que están conectados que aprovechen que tenemos a Andy aquí para que hagan preguntas y mientras tanto Andy este pláticanos este alguna anécdota que te haya pasado en el laboratorio o cuando tuviste prácticas de campo no sé ay creo que tengo muchas pero una una que se me hace muy chistosa es de una práctica de campo y fue justo en la materia de plantas entonces creo que algo que hizo que me gustaban realmente las plantas fue esa materia y esa profesora en particular porque ella justo hacía taxonomía entonces ella tanto en las prácticas de campo como en toda la vida volteaba a ver una planta y sabía decirte la especie el género la familia y demás entonces era como de wow así así quiero ser yo también y en alguna práctica de campo estaba con mis compañeros y esta maestra literal nos hacía examen en campo y decía como ah quiero que vayan caminando y encuentren cinco flores de cinco diferentes familias entonces nosotros ahí colectando flores en algún punto encontramos una que no sabíamos identificar ni mi equipo ni nadie del salón y le preguntamos tenemos dos profesoras le preguntamos a una profesora y ella no supo entonces fue como ah hay que llamar a esta profesora la que sabe todo para que nos diga y llegó y la vio y se quedó pensando y dijo ah esta no la conozco esta no sé cuál es y todos nos quedamos como de no o sea si no la flor no está clasificada no se ha estudiado y sí la colectó en ese momento se la llevó y creo que alguna amiga que yo conocía hizo su tesis ahí y justo lo que hicieron fue describir esa planta porque efectivamente no estaba descrita hasta el momento y es como de wow ella sabía todo voy por la calle y voy diciendo como de ay esta florestal esta florestal para tener todo fresco en el laboratorio en un seminario nos acaba de pasar que como tú dices pues muchas veces los recursos son limitados entonces un alumno un compañero mío un amigo estaba exponiendo y nos estaba contando como había medido la velocidad de unas partículas entonces a él le tocó hacerlo literal viendo las imágenes viendo como una partícula empezó aquí y terminó acá y la doctora le preguntó como de pero como lo hiciste tú y él como de sí porque pues hay equipos que pueden hacerlo por nosotros pero pues nosotros no lo tenemos entonces él lo hizo a mano entonces en ese momento dije como de ah pues sí nosotros se me ocurrió a mí el comentario como de sí nosotros no tenemos ese equipo pero para eso tenemos estudiantes de doctorado justo a nosotros nos encanta y estar viviendo cosas sí tristemente es la realidad ¿no? de que hoy es donde que nos toca a veces a los estudiantes y no solo de doctorado a cualquier nivel ¿no? sí cualquier nivel es de como de bueno a veces hasta agarramos ¿no? cuando ya tenemos como antigüedad en el laboratorio es que lo haga el nuevo mira aquí hay una pregunta ¿en qué país te gustaría ir a trabajar o una estancia? bueno ya habíamos hablado de Alemania pero algo no pues creo que lo ideal sería justo ese instituto de Alemania es que ese instituto está justo especializado en lo que me gusta entonces sería la opción ideal pero también me gustaría ir a Chile no sé por qué me gustaría conocer Chile y también sé que tienen buenos laboratorios de investigación entonces cualquiera de esas opciones yo estaría feliz y ya bueno digamos hacer investigación pero digamos ya para ir a turistiar a ti como tu lista de países pues para turistiar quiero ir a Tailandia los amigos de Bason y ir a Tailandia no sé por qué ese país se me hace muy wow y a mí me encanta como la selva como muchas plantas muchas flores lo verde a mí me encanta entonces por eso siento que Tailandia sería un gran destino ok sí y a flores increíbles justamente por tu gusto por las flores y bueno ya vamos ya nos hablaste de Andir la científica la académica pero ahora platicanos justamente un poquito para que conozcas los que aún no saben de este emprendimiento que tienes justamente con flores y plantas pues pueden buscar la página está en Instagram y se llama natur.arte y ahí lo que hago es diferentes productos con flores prensadas es decir lo que hago es secar las flores esa técnica de prensar flores la aprendí en la carrera eso es lo que hacemos cuando salimos a prácticas de campo prensamos flores las llevamos al laboratorio las identificamos les ponemos un nombrecito y listo entonces justo en la pandemia a mí se me ocurrió empezar a colectar flores de todos lados y les empecé a prensarlas empecé a secar para mí tengo un álbum que fue como lo primero que hice con las flores que prensé y de ahí como que viendo videos viendo TikTok viendo cosas así vi que había métodos como para preservarlas en resina o hacer cuadros con vidrios con cristales entonces como que empecé a experimentar con todo eso y empecé primero haciendo cuadros en los que ponía diferentes flores hojitas plantas y luego empecé con la resina y ya cuando empecé con la resina enloquecí empecé fundas collares aretes llaveros y desde entonces ya no he parado y cada que veo una flor es como de hoy me la imagino en unas aretes o me la imagino en una funda o cosas así y también mi familia mi mamá mis abuelitas mis amigos llegan y me dicen ay, fui a tal lugar y te guardé estas flores entonces mi mamá me llega con flores y como de ay, creo que te gustaría y cosas así entonces realmente no pensé que pudiera hacer como te digo un mini negocio de todo esto lo empecé simplemente por gusto porque yo quería hacerlo y me gustaba y me ayudaba a canalizar todas estas emociones en pandemia pero la verdad es que ahorita estoy muy feliz me gusta me relaja muchísimo hacer como todas estas todos estos productos además de que trato de la página de Instagram de repente meter datos curiosos entonces ahí satisfacer también mi curiosidad de saber con qué planta estoy trabajando y divulgar un poquito pero no no lo hago porque justo ahorita no me da la vida pero ese es como el plan como si hacer los productos pero también meter como información de plantas y cosas ahí para que sea pues interesante y bonito ver la página ok bueno pues invitamos a todos los que no conozcan esta página pues que la vayan a seguir y bueno ahí vean todos los proyectos que tienes elaborado y me imagino que también pues te deben de hacer ¿no? como que peticiones así muy personalizadas de que quieren no sé esta planta entonces pues Angie es la idea y eso también se vale que me digan como de alguna planta en específico también me han dado flores o sea como de yo tengo estas flores las puedes secar y me puedes hacer una funda me puedes hacer un cuadro yo claro que sí o me dan ya las flores secas y solo las quieren como conservar y es como de claro te las pongo en un cuadro cosas así también ahorita me acaban de dar un escarabajo que voy a hacer un llavero también le voy a poner florecitas pero esa ya también te digo es una petición muy especial hay personas que me piden ciertos tipos de flores o hay personas que me dicen ah yo ya las tengo entonces ya solo quiero unos aretes quiero una funda o cosas así entonces de todo se vale ok no pues ya yo estoy pensando yo también en qué petición te voy a hacer la verdad es que si he visto lo que algunos comparten entonces sí es este es ideal para dar no sé un pequeño detalle o sea que es lo que quieras ¿no? como dices para conservar como un recuerdo ¿no? sí y es muy bonito y además justo te digo trato de balancear esto con mi trabajo principal que es el doctorado entonces es ambas cosas me gustan no quiero dejar ninguna de las dos entonces trato de las dos llevarlas a la par y aparte de eso pues este no descuidarme a mí pero a veces no me da la vida pero ahí trato sí porque es que además bueno pues todo lo que conlleva hacer un doctorado y aparte pues llevar este emprendimiento pues ya lo dices no te da la vida pero pues ahí va a salir ahí poco y es mirable ¿no? y justo un poquito o sea de lo que me sirvió por ejemplo para hacer toda esta el Instagram de la página de Naturarte fue el voluntariado en el que estuve en Científicas Mexicanas porque ahí aprendí muchísimo fueron fue un año un poquito más de un año pero ahí también conocí a muchas otras científicas o sea otras mujeres que no solo se enfocaban en estar en un laboratorio y escribir y hacer cosas sino que querían participar un poco más en divulgación y hacer cosas y hablar de lo que hacían justo para que la gente sepa lo que hacemos porque muchas veces es como de ah sí claro estás haciendo un doctorado pero muchas veces ni tu familia entiende ni sabe entonces es muy importante hablar de todo esto y este voluntariado conocí a muchas personas que me enseñaron mucho sobre cómo diseñar cosas cómo compartir información entonces como que también esa parte me ayudó mucho para ahorita estar publicando y haciendo cositas de natural arte o sea como te digo todo lo que he vivido hasta ahorita me ha llevado hasta aquí ok entonces también te gusta esta parte ¿no? de la divulgación por lo que pues sí como ya lo decías a veces este solamente nuestro grupo muy cercano y a veces hasta son los mismos compañeros de laboratorio los que están enterados ¿no? que estamos haciendo porque ya todos los demás a veces no los comprenden no la biología es tan amplia y es de repente tan específica que incluso con otros amigos biólogos es como de sé que trabajas con tal cosa pero la verdad es que fuera de ahí no entonces por eso es bonito estos espacios donde podamos hablar de lo que hacemos sí y la verdad es que yo agradezco ¿no? de que nos compartas este estos acerca de tus proyectos este Andy y bueno siguen invitándonos siguen acompañándonos que si tienen preguntas para Andy las dejen en los comentarios y mientras tanto Andy bueno ya decimos que si no es tu línea de investigación con esa biología celular molecular todo eso otra línea que hubieses elegido hubiera sido en si las plantas taxonomía y todo lo que sí 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 lo más probable es que sí me hubiera ido por las plantas y no biología molecular de plantas no taxonomía a ver ¿y tienes alguna planta favorita? y me gustan mucho las orquídeas son mis flores favoritas y las pasifloras son muy bonitas son muy raras y son muy coloridas esas son mis favoritas y de hecho de esas son de las que más cuadros y fundas he hecho de orquídeas que es como digo a la gente le gustan mucho y a mí me encanta prensarlas entonces sí siempre publico cosas así de orquídeas y natural y es como de aquí voy yo de nuevo haciendo otra funda de orquídeas y nunca te llamaron la atención digamos o sea te lo pregunto porque la mayoría de los invitados que he tenido la verdad es que agradezco que estés con nosotros porque digamos es un tema nuevo del que estamos aprendiendo y que nos enviarles aparte este amor por las plantas porque la mayoría es que trabaja con impertebrados algunos he tenido muchos biólogos marinos para quien en la ciudad te imaginas corables y que no denunciemos y se me decían de no es que mi clase de animales ahí me decidí y nada más y eres tú la primera que me dices no yo no fui por experimentar digamos molecular y dijiste si no era eso era plantas entonces la pregunta es de ningún grupo digamos del reino animal te llamó la atención no sé ay no no nunca siempre para mí las clases de animales fueron como ok tengo que ver esto tengo que aprender un poco pero no pero sí realmente yo soy de plantas entonces eso me y de animales no fuera del humano con el que he trabajado yo creo que sí no oh qué padre mira la primera y aunque por ejemplo sí taxonómica de plantas porque hacer biología molecular en plantas es un poco más complicado se esperará que crezca tu planta si le moviste le quitaste algo le pusiste algo se esperará tener mucha paciencia y a veces los tiempos del posgrado no dan para el tiempo también me gusta admirarlas conservarlas y listo genial bueno ya casi estamos llegando al final de la charla mira que el tiempo se pasa volando pero Andes qué consejos les darías no sé a los que se quieran de diga digamos esta línea de investigación por la que tú ya estás has pasado no sé qué consejos les harías uy no sé qué pregunta tan difícil pues supongo tengan paciencia o algo así no sé porque es importante yo no tengo tanta y me ha costado la frustración sobre todo eso de que uno cree que va a llegar al laboratorio va a aprender la técnica va a hacer sus experimentos y en un mes va a salir y la verdad es que no se necesita mucha tolerancia a esta frustración pero la verdad es que es muy bonito y es muy interesante y si de verdad les gusta aprender y les gusta investigar creo que les va a gustar pero sí hay que tener paciencia y no rendirte a la primera o sea el primer experimento que no te salga no te va a salir mal muchas cosas y solo un par de veces te van a salir bien entonces es eso no rendirte a la primera porque sí puede haber meses malos en los que no te salga nada y nada y nada y puede haber una semana en la que te salga absolutamente todo entonces justo no rendirte pensar pensar qué fue lo que pudiste haber hecho mal y ya que hagan lo que les gusta lo que les haga felices eso eso es muy bien dicho eso es lo que te ayuda a la frustración saber que al final vas a estar feliz sí muy importante bueno Andy pues nuevamente te quiero dar las gracias por haber estado aquí con nosotros por habernos pues compartido un poco de ti de tu historia de cómo fue fueron los procesos retos y demás y esos proyectos en los que has estado en los que estás actualmente y pues también quiero pues otra vez invitarnos que se quedaron con alguna duda o si quieren no sé seguirse por la línea de investigación en la que tú estás pues que te contacten o igual si no pues no no las preguntas a mí yo hago el favor de enviártelas y pues este decirte mucho éxito en este proyecto en el que estás que la verdad esta es muy importante y que se ve esa estancia en Alemania que vas a aprender y la vas a aprovechar demasiado y también pues mucho éxito en tu emprendimiento con las colores que la verdad es muy bonito muchas gracias muchas gracias por invitarme me gusta estar aquí echando el chismecito y si cualquier duda que tengas me pueden escribir o te pueden escribir a ti y aquí con todo gusto les puedo contar más genial bueno y agradecer a todos los que estuvieron conectados muchas gracias recuerden que la charla de Andy se queda guardada en los IGTV y en un ratito más estará disponible en mi canal de YouTube y no se pierdan pues la próxima charla Andy si te quieres despedir sí muchas gracias por haberme soportado un rato hablo muy rápido y a veces no se me entiende pero muchas gracias muchas gracias a ti Gio para verme invitado estoy muy feliz y pues nada espero que nos podamos ver así será un gusto charlar contigo igualmente que estés muy bien bye cuídate bye bye